¿Qué es el logro de la Comisión? Es un grupo que desde el principio hemos tenido las cosas claras y hemos sido muy unidos y acá están los frutos. Y este fruto también en este caso, en esta oportunidad, comienza a funcionar desde el día de hoy, tengo entendido, me contó por aquí, que usted mismo cede una casa para que ya comience a funcionar la Guardia Republicana. Sí, es así. En realidad se consiguió el comodato de este predio, pero por supuesto que hay que construir todo, va a llevar su tiempo. Y nosotros, la población, quería que esto arrancara de una vez. Y bueno, el ministro y el director nacional, que realmente han hecho un trabajo estupendo con nosotros, teniendo siempre una muy buena voluntad al diálogo y a buscarle la vuelta para que esto saliera rápido. Creo que hoy queda en funcionamiento el destacamento de la Guardia Republicana en Capilla de Sella, trabajando para el municipio de Soca y el de Sol y Grande, en otro logro realmente maravilloso y demostrando que cuando se quiere, la unión de la gente hace mucha fuerza y se consiguen las cosas. A pesar de que estamos próximos a las elecciones municipales, ¿la comisión del abrazo sigue trabajando, ya reuniéndose? Ni qué hablar. Hoy está demostrado que hoy tenemos, se están peleando las elecciones municipales y hoy tenemos al ministro del Interior, que es del gobierno, y está inaugurando un destacamento de la Guardia Republicana con el alcalde del Partido Nacional y uno del Partido Colorado. Así que creo que está demostrando que va mucho más allá de los colores políticos, va a lo que la gente realmente está pidiendo y bueno, esto va a fortalecer la seccional quinta, la seccional octava, que creo que va a colaborar y mucho en todo esto.